No entiendo el color ni la pérdida de la razón Y me tiemblan las dos manos Mejor pongo todo en off Me marcho a mi habitación Y me encierro en mis historias Pinto mapas sin división Canto hermanos sin nación Y reseteo mi memoria Separan la tierra y separan conciencia Dividen al ser y a la humanidad Construyen banderas a las que veneran Por ellas hay guerras cru en Merkinda Separan la tierra y separan conciencia Dividen al ser y a la humanidad Construyen banderas a las que veneran Por ellas hay guerras cru en Merkinda En un mundo donde el sol no da luz y su color Es tan negro como el oro Siempre hay un rayo de luz Un arcoilis y un olor Que se desprende por los poros Mejor cojo mi canción Escribo letras llenas de amor De esas que cuentan historias Pinto mapas sin división Canto hermanos sin nación Y reseteo mi memoria Separan la tierra y separan conciencia Dividen al ser y a la humanidad Construyen banderas a las que veneran Por ellas hay guerras cru en Merkinda Separan la tierra y separan conciencia Dividen al ser y a la humanidad Construyen banderas a las que veneran Por ellas hay guerras cru en Merkinda Se paran la tierra, se paran conciencia y piden al ser y al marigar Nos destruyen bateras a las que vengan, por ellas hay guerras y vuelven a quitar